Y también estamos aquí, en nuestro piso, con el comisario mayor, Mario Hernán Nenis, que, bueno, pertenece a la Dirección General de Seguridad Vial, es el director general de Seguridad Vial y Turismo de la Policía de la Provincia de Misiones, para charlar un poquito también de todo lo que va aconteciendo, ¿no?, y en qué le incumbe, precisamente en ese tema, a la Dirección General de Seguridad Vial. ¿Cómo le va, Mayor? Buen día. Muy buenos días. Un gusto de que esté nuevamente con usted, que esté con nosotros, eso quise decir. Bueno, porque es muy importante tenerlo acá, sabe mucho, ya perteneció a diferentes lugares dentro de la Dirección de Seguridad Vial y Turismo, inclusive estuvo en la parte de educación también, dando charlas, una persona que sabe mucho de educación vial. Y me estaba comentando fuera de micrófono, que se ve sorprendido, ¿no?, en tan pocos días, la actitud de algunas personas que, con su propio móvil, ¿no?, despistan, volvemos a tener algunas personas fallecidas en siniestros viales, ¿cómo se encuentra todo eso? Bien, realmente es preocupante la cantidad de siniestros con víctimas fatales que tuvimos en los últimos días, ¿sí?, que si bien veníamos trabajando arduamente con la finalidad de reducir en cantidad y en gravedad los siniestros viales, ¿no?, ¿cierto? Tuvimos en estos últimos días, ¿sí?, resultado realmente muy impactante. Con respecto a esa cuestión en particular, voy a comentarle que ya desde el mes de enero, en medio de enero hasta marzo, obtuvimos una reducción importante en cuanto a fallecimiento y de siniestro, que se vio, de cierta forma, favorecido por los trabajos que se realizó en conjunto con la Dirección General de Seguridad y con las fuerzas federales, ¿no?, ¿cierto?, por la aplicación de los DNU, ¿no?, ¿cierto? Eso ya en terreno de cuando comenzó el confinamiento, el aislamiento, ¿no?, que ahí no tuvimos en cuantas semanas, no hubo prácticamente víctimas fatales, ¿no? Exactamente. Ahora, lo real, ¿sí?, es que nuevamente tenemos que hacer un análisis, ¿no?, de la situación y obviamente los factores que intervienen. Ya lo hablamos muchas veces, el tema de la trilogía vial, factor humano, vehículo, factor ambiente. Nuestra provincia tiene sus particularidades, ¿sí?, especiales. Tenemos pendientes de ascendentes, descendentes, se están mejorando, se está trabajando mucho en los últimos años en el mejoramiento de las vías de circulación, pero, y también obviamente en las condiciones, los requisitos para la obtención de la licencia de conducir. Hoy por hoy es muy difícil hablar de impericia, ¿sí?, como causal de los siniestros. Lo que sí se nota, se observa, es que en el factor humano, ¿sí?, la negligencia. La falencia sigue en la dirección. La credencia, exactamente. Es notorio, ¿sí?, la cantidad de despistes que tenemos, ¿sí? Obviamente también tiene que ver en esta cuestión. Las condiciones en las que está el vehículo, puede ser, ¿no? Las condiciones del vehículo y también la velocidad, sin ir más lejos, en los últimos días se realizó un procedimiento donde el vehículo venía circulando a 179 kilómetros por hora, ¿sí? Personal nuestro de la dirección de monitoreo de radares, ¿sí?, obtuvo la toma, ¿no es cierto?, y obviamente se realizó el procedimiento que corresponde, ¿no es cierto?, y llama mucho la atención que la gente en los últimos tiempos habría que ver cuál es la causa, ¿no es cierto?, que por ahí más o menos manejamos, tenemos cada uno, nosotros, por ahí nuestro pensamiento, que se nota cierta conducta como agresiva de los conductores. ¿Al volante? Al volante, ¿sí?, como lo que siempre se dijo, ¿no es cierto?, como que la gente se transforma del momento, cuando suba el vehículo y toma posición del volante, el manubrio, como que se transforma y se torna un poco más agresivo. Ahora, en los últimos tiempos, tal vez por problemas personales, problemas de la misma situación, el aislamiento, ¿sí?, por ahí puede ser esa necesidad de salir a la calle, a la vía pública, ¿no es cierto?, y de aprovechar el tiempo que tiene que salir afuera para hacer de todo. Totalmente, sí, sí, sí. Y se acelera, acelera en algunos casos de manera desmedida. En relación a esto, la gente de monitoreo, la gente de radar, ¿sí?, sigue trabajando justamente para prevenir, evitar que sigan ocurriendo estos hechos, ¿no es cierto? Ajá, es increíble, ¿no?, que a esta altura y también en este tiempo tengamos tantas víctimas en tan pocos días, y especialmente la moto, en todos los factores, o sea, a la mañana tuvimos algunos con algún conocimiento también de participaciones en siniestros viales, donde siempre hay involucrado casi una moto, ¿no? Eso es tristemente real, sí, la motocicleta es un vehículo, es un vehículo y obviamente está destinado a facilitar el desplazamiento de un punto al otro. Muchas veces no se toma conciencia de las medidas de precaución a tomar. Tuvimos despistes de motocicleta en los últimos días, en zonas terradas, en caminos terrados, fuera de zona urbana, tampoco estamos hablando de... De cinta falde ya, y que puede al mojarse, corre el mayor riesgo, nada de eso. Ni hablar cuando el asfalto está mojado. Por eso, sí, 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 también, porque estábamos viendo también los despistes, ¿no es cierto?, de algunos, me mostraba algunas fotografías, el mayor de algunos despistes de autos que son de alta gama, o sea, que tienen mucha seguridad y donde el factor humano parece ser, entre comillas, vamos a decir, son todos siempre materias de investigación, parece ser que es el que más, bueno... Más incidencia tiene. Más incidencia tiene en el hecho vial, ¿no? Bueno, ¿y qué se aconseja, entonces? Bien, podemos hablar de números, podemos hablar de números, de estadísticas, pero esto, si bien es importante, porque nos permite conocer los lugares donde mayormente se producen los siniestros, ¿sí? Porque ya no hablábamos de accidentes, accidentes es algo que no se puede prevenir, que ocurre de manera imprevista. Hoy por hoy lo que estamos viendo son siniestros viales, ese término por ahí se ajusta más, ¿no es cierto?, a lo que estamos observando, que estamos viendo. Y mayormente, la mayor responsabilidad recae normalmente en las personas, en nosotros, los conductores, ¿sí? Que ya sea por negligencia o imprudencia estamos acelerando de más, valorizamos el tiempo que tenemos como en demasía, digamos, ¿cierto?, por no llegar tarde a un lugar, por aprovechar el tiempo de mejor forma. Es decir, porque yo vi también, por ejemplo, este fin de semana una persona que se llevó por delante varios conos que dividían las secciones de los carriles de una avenida en determinada ciudad y que al tomarle el test de alcoholemia dio positivo con un alto margen de alcohol en la sangre, ¿no? Tuvimos también muchos casos de alcoholemia positiva. Por eso, es como que la persona al estar por ahí viviendo, o sea, todos estamos viviendo esta situación de aislamiento, es como que cuando tienen la posibilidad de salir tratan de aprovechar y hacer de todo. Sí. Y se confunde un poquito. Y con respecto al alcohol, con respecto al alcohol, tuvimos varias conversaciones con entendidos de la materia y con también familiares, amigos, conocidos, y siempre está el comentario, sí, pero quien está ebrio, quien está bajo el aspecto del alcohol, no tiene conciencia de lo que hace, entonces sube al volante y él capaz que ni se da cuenta que está por manejar. Exacto. Pero, sí, que puede haber algo de eso, sí, pero si yo sé que voy a ir a un lugar y voy a consumir alcohol, porque cada uno de nosotros se conoce, ¿cierto? Y sabe que por ahí hay personas que por eso son más propensas a consumir más alcohol. Entonces, no debemos salir con el vehículo particular. Utilicemos los medios de transporte que están para eso, ¿sí? O sea, ojo, con esto yo no estoy justificando a las personas. Pero, por supuesto. O si no, que con los otros. Exactamente. Ahora, también tenemos que hablar de la conciencia ciudadana, ¿sí? En general. ¿A qué apunto con esto? En que si yo sé que un familiar, un amigo, mi esposa, mi mamá, mi papá, alguna persona tiene, ¿sí, la debilidad al momento de consumir alcohol, ¿sí? Entonces, tendría que estar viendo esa cuestión y tomar alguna medida o avisar. Claro, exigirle que en ese momento no tome el volante. Exactamente. Porque en Misiones no nos sobran personas. En Argentina no nos sobran personas, ¿sí? Todas tenemos que tener en cuenta que las víctimas de los siniestros viales no son solamente las personas que fallecen. Vuelvo a repetir lo de siempre. Tenemos cuatro consecuencias de los siniestros viales. El fallecimiento, las discapacidades permanentes, discapacidades temporales y los daños materiales que nos afectan de determinada forma, ¿sí? A todos. Ahora, víctimas no es solamente las personas que participan en el siniestro. Víctimas somos todos. Porque se ve afectado el círculo familiar, el círculo social, el laboral, ¿sí? Y hoy en día, ¿sí? Que estamos viviendo una situación especial en el mundo por el tema de la pandemia, ¿sí? No podemos, ¿sí? Mirar hacia otro lado y desatender estas cuestiones de siniestros viales. Porque necesitamos que todo lo relacionado a la salud, ¿sí? Los centros de asistencia al EMA, estén liberados. Estén considerados a otras cosas, claro. Exactamente. Preparados para manejar situaciones con respecto a la pandemia. Es tan real lo que dice el mayor que en este momento se me viene a la cabeza la inconsciencia de algunas personas que, por ejemplo, veíamos en la pantalla de algunos noticieros nacionales de, por ejemplo, una picada en uno de los carriles importantes con el fallecimiento de una persona después de un despiste de uno de ellos, ¿no es cierto?, ocurrido en Buenos Aires. No tenemos que ir tampoco a Buenos Aires para ver lo que ha sucedido, por ejemplo, con una de las picadas, no sé si se acuerdan, por la avenida Uruguay, donde una persona todavía sigue esperando que se solucionen cuestiones de seguro para pagar algunas heridas, que le ha ocasionado un choque frontal que ha ocurrido. Bueno, si tenemos que hablar de siniestros que han ocurrido en los últimos tiempos, la verdad que tenemos que quedar todo el tiempo, mucho tiempo más hablando. Pero es cierto lo que dice, en lugar de que estén esas camas, ese lugar en el hospital, debemos postergar eso para darle lugar a una persona que ocasionó un siniestro vial. Y ni siquiera, bueno, si le pasa a él solamente, si le pasa a los terceros es peor aún todavía, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que en este momento, como ya lo dije varias veces, estamos manejando dos pandemias. Sí, estamos trabajando para controlar dos pandemias. Una de ellas, obviamente, el COVID, que es, digamos, está al frente en este momento en todos los ámbitos. Sí, sí, sí. Y también el de los siniestros viales, porque fue mencionada así, ¿no es cierto?, por la Organización Mundial de la Salud en su momento. Ahora, si nos ponemos a mirar, si nuestra situación en Misiones, no vayamos al mundo o al país, en Misiones tenemos mayor cantidad de fallecimientos por siniestros viales, por el COVID, y ambas pandemias requieren de la conciencia de las personas, así como nos cuidamos, ¿no es cierto?, con respecto al aislamiento, con respecto a los barbijos, los tapabocas, al uso de alcohol, a la higiene, a los protocolos de seguridad para manejar la pandemia del COVID, ¿no es cierto? También tenemos que adoptar las medidas preventivas para evitar participar en siniestros viales. Totalmente. Y vuelvo a reiterar esta cuestión que, por ahí, justamente para que nos fijemos eso en la cabeza, las víctimas de los siniestros viales no son solamente quienes participan en él. Yo tengo la obligación de cuidarme cuando salvo a la vía pública, ¿sí? No solamente por mí, sino también por mi familia, ¿sí? Que seguramente está esperando que yo regrese y que regrese bien. Totalmente, totalmente. Bueno, Mayor, le agradecemos muchísimo este tiempo que nos brindó y que ojalá tomemos conciencia y que se reduzcan notoriamente los siniestros viales, especialmente en nuestra provincia, que nos está preocupando en estos últimos días la cantidad de siniestros viales que tuvimos, ¿no? Dependiendo mucho también del factor humano que lo deciden, lo comentaba. Perdón, una cosita más. Las condiciones en que se encuentra el vehículo también depende de quienes lo usan, del factor humano. Luces. Estamos, se están reteniendo preventivamente muchos vehículos en el día diario, tanto motocicleta como automóviles, precisamente porque no reúnen las condiciones de seguridad para circular en cuanto al sistema de iluminación. Se observa, ¿sí? Al salir de la área pública, sobre todo a la noche, ¿sí? Que pasan como fantasmas. Algunas motos a gran velocidad, ¿no es cierto? Y sin luces y automóviles también. Bien. Tuvimos procedimientos también, te pido disculpas. No, 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 por favor. Por el tiempo, hay tanto para hablar, hay tanto para hablar. Sí, tenemos que hablar también. En la zona de Bypass, automovilistas informaron en nuestra división de San Isidro que había aproximadamente 30 motocicletas circulando a gran velocidad realizando picada. A raíz de eso, personal de seguridad vial, en conjunto, ¿no es cierto?, con dependientes de la unidad regional 10, se hizo un operativo y se procedió a la retención preventiva de seis motocicletas. Obviamente, algunos se fueron. La intención no es la de detener personas o retener vehículos, sacarlos de circulación. Nosotros apuntamos, nuestro trabajo apunta a cumplir con la misión de la policía, ¿sí? La de resguardar la vida, los bienes y los derechos de las personas. Perfecto. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, ahí estuvimos entonces con el mayor Nelly, se está charlando un poquito, director general de seguridad vial y turismo sobre los últimos hechos viales que han ocurrido en la provincia, a tomar precaución sobre todo ese tipo de cosas.